Bienvenidos a otro de mis videos En este momento estamos en producción Preparando una sesión fotográfica Estamos en un momento de maquillaje Esto es otro de mis vlogs Así que si ustedes no se lo quieren perder Quieren saber como vivimos la experiencia En esta sesión de maquillaje Tienen que ver el video Vamos a seguir iniciando Estamos preparados Para esta sesión fotográfica Si no me pongo a sudar Y eso es para que no sude Si, parte del equipo de la producción La producción de esta sesión fotográfica Todavía creo que faltan unos No se Si, ok, faltan unos Que no se sirvan a venir o que Pero ellos son parte del equipo de producción De todos los que se van a ingresar de fotografía También hace falta el que se encargó de maquillaje Otros que van a estar a cargo de mantener Poder mantener clara la luz Así que La estamos pasando súper bien Estamos casi listos y preparados Para la sesión fotográfica ¿No me quedan a una foto? No Así que ya casi dentro de unos minutos comenzamos Tienen que estarnos dando aire Porque en realidad Hay pisto en nosotros Hay maquillaje Hay dinero en nosotros Entonces Solo así Vamos a permitir que no sude ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces vamos a la supermodel estrella ahí. Terminamos la sesión de fotos. Está lluviendo, cayendo una tormenta horrible. Increíble. Cansada. Ay, súper cansada. No aguanto los pies. Está cayendo una fuerte tormenta con el suelo y la miedo. Creo que si de verdad hubiera, no hubiera estado lloviendo pero que hubiéramos continuado. Pero de verdad la lluvia no. Literal, no es mentira, no es mentira. Está lloviendo súper fuerte. La lluvia nos paró. Entonces, ya no podemos continuar. El video ha quedado hasta aquí. Muchas gracias por verlo. Los invito a que se suscriban a mi canal. Activen las notificaciones para que no se pierdan nada, pero absolutamente nada de mis videos. Y nos veremos a la próxima. Y al final les vamos a dejar de cómo quedaron las fotos. Bueno, algunas de las fotos que nos tomamos este día. Gracias.